Bueno, estamos de regreso y vamos a hacer un enlace hasta Sacramento, California, con Omar Silva, abogado y activista en el tema migratorio, en el tema de los mexicanos y los guanajuatenses en el extranjero, muy activo además y moviéndose a lo largo de varias ciudades de los Estados Unidos. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. ¿Cómo están? Gracias por mantenernos actualizados de la situación en los Estados Unidos con respecto a este tema, porque además tú tienes contacto con varios de los líderes y voceros de las comunidades guanajuatenses en los Estados Unidos, entonces eres una especie de concentrador de información, digamos. Sí, Arnoldo, afortunadamente podemos trabajar con muchos paisanos aquí desde California y pues estamos al día de todo lo que está sucediendo actualmente en el tema migratorio. ¿Cómo ves las cosas? Hemos dado noticias de algunas detenciones, de algunos inicios de procesos de deportación. Creo que el asunto apenas está empezando a mostrar su verdadero tamaño. ¿Cuál es el pulso que tú tienes? Mira, Arnoldo, el sábado pasado aquí en el área de Livermore, que es rumbo a la bahía, nos volvieron a reportar de camiones de ICE visitando los centros de construcción. Como tú sabes, hay 8 millones de indocumentados trabajando en Estados Unidos, de los cuales el 15 o el 16% están trabajando en la construcción y el 26% en la agricultura. Entonces, es la primera vez que se ve ese tipo de movimiento en esta área de la bahía, pero nos pudimos movilizar hacia esa área con el abogado Steve López para tratar de prevenir a la gente de cuáles son sus derechos. Y en el norte de California sí ha habido un poco más de movimiento, Arnoldo, más que en el sur, que sería Los Ángeles. ¿Cómo sientes el ánimo de los mexicanos allá? ¿Esta cuestión de informarse para poder defenderse, para poder evitar situaciones de riesgo, está permeando? ¿Están sensibilizados? Fíjate, Arnoldo, que sí se siente un ambiente bastante tenso. La gente sí está preocupada. Y aquí en Sacramento, en el área donde se desenvuelve y desarrolla la comunidad mexicana, sí están saliendo con mucho temor. Hemos estado afuera de las tiendas superior, están aquí en Sacramento dando información, dando una tarjetita con cuáles son tus derechos, hablando con la gente, haciendo mesas redondas de 10, 15 personas, pero la gente sí se está acercando de manera constante a solicitar información. Ahorita lo que estamos tratando de hacer, Arnoldo, es de difundir los planes familiares para prevenir cualquier tipo de incidente o contingencia que pudiera poner a nuestros paisanos en una situación de que los tomen por sorpresa. También estamos ahorita aquí en la organización, en Latino Family Services, difundiendo el tema de aquellos paisanos que ya tengan más de cinco años de residente y que no tengan antecedentes criminales y puedan ya calificar para la ciudadanía por medio de la naturalización, pues empezar a trabajar en ellos. Y en México, en el área de... ¿Tú no crees que las políticas de naturalización cambien, que también se pongan más obstáculos a esta situación, tomando en cuenta que es una política federal y que Donald Trump quiere impactar en todo esto centralmente? Sí, Arnoldo, el gobierno federal inició una campaña de temor muy mediática donde a la gente nos tomó por sorpresa, a muchas organizaciones todavía no nos cae el 20, a muchos activistas, también hay muchos activistas de nuestro estado que están completamente callados, Arnoldo, y eso no nos ayuda mucho. Y bueno, nosotros aquí en el norte de California estamos trabajando con el licenciado Francisco Javier López Saucedo en el área de Acámbaro, difundiendo también a los familiares que tienen miembros de la familia de este lado qué es lo que tienen que hacer, cómo recomendar a los esposos o a los hijos qué medidas tienen que tomar en caso de alguna deportación. Nos estamos moviendo nosotros mucho, Arnoldo, pero el ambiente está muy pesado. En mis 15, 16 años en Estados Unidos es la primera vez que veo un ambiente bastante árido. Ominoso. La gente está nerviosa. Oye, Omar, hemos estado platicando con diversos líderes de la comunidad inmigrante, ayer lo hacíamos con Lupita Zamora hasta Seattle, y bueno, en California, por supuesto, en Texas. Nos comentan los voceros de la comunidad guanajuatense en los Estados Unidos que no ven un cambio decisivo en la política desde el gobierno de Guanajuato. No obstante que se tiene, se tienen antecedentes, se ha trabajado mucho tiempo, pues digamos que cosméticamente en la relación entre Guanajuato y sus migrantes, y que ahorita sería momento de dar pasos más decisivos. Pero parece que no hay mensajes. Claro, Susana Guerra estuvo allá hace un par de semanas y siguieron con sus programas normales, habituales, sin duda importantes y útiles, pero que parecen insuficientes ante la nueva situación. ¿Tú qué has detectado de esto? Mira, Arnoldo, el tema de la convocatoria para los guanajuatenses sigue siendo limitada, si se reúnen, pues es gente muy cercana a la ideología del gobernador, también a la de Susana. Nosotros seguimos pensando que el instituto no está completamente capacitado, no tiene migrantes para trabajar política pública binacional, no hay método de prevención. Yo considero que una de las estrategias que debería de tener la directora conjuntamente e informarle al gobernador, pues es un grupo de asesores migrantes que le permiten... ¿Tiene un consejo? ¿Hay un consejo de migrantes, teóricamente hablando? Pues mira, Arnoldo, yo creo que el consejo también está en silencio, no sé hasta dónde sus facultades y sus atribuciones les permitan poder dar opiniones que favorezcan a toda una comunidad, pero desde mi punto de vista es insuficiente el trabajo. Ya lo comentábamos anteriormente en algún comentario, fálgame la redundancia que puse en Facebook, que es que no necesitamos actas de nacimiento, ni CURPS, ni Vicencia, sino programas preventivos, la planeación, cómo planear lo relacionado aquí a Estados Unidos, qué van a ofrecer en Guanajuato. Yo creo que en Guanajuato no estamos con la capacidad de recibir tanto migrante. Y me comentaban que los préstamos que ellos llaman apoyos para poder un negocio son préstamos y que, pues bueno, a la larga también estos paisanos van a tener que regresar ese dinero. Pero yo me voy más allá, Arnoldo, los menores. Por ejemplo, en esta semana salió que dentro del fenómeno de la migración existe un sector muy vulnerable, que son los niños. Y hasta hoy este sector ha sido... Bueno, niños, que muchos de ellos son ciudadanos norteamericanos. Sus padres pueden ser indocumentados, pero ellos no. Mira, Arnoldo, el tema de la doble nacionalidad es un tema que hay que difundirlo. Aquí con la comunidad. Esa, por ejemplo, sería una buena política que el instituto podría implementar. La UNAM se adelantó conjuntamente con la Fundación Slim para ayudar a pagar el costo total o posiblemente la mitad del costo para naturalizar y también para difundir este tema de la doble nacionalidad para nuestros menores. Entonces, creo que esos programas no tienen mucha ciencia. Es nada más hacer talleres de difusión en base a lo que necesitamos nosotros de aquí para hacia México. Pero ellos siguen pensando que debe de salir de México hacia Estados Unidos con los programas que ya tiene implementado el gobierno federal, que es una copia que el instituto ha tomado de estos programas, que son las actas de nacimiento. Aquí las conseguimos, Arnoldo. Si es el CUR, pues por internet, los paisanos ya saben que por internet lo consiguen... La licencia de manejar, que es el otro programa. La licencia de conducir, ¿para qué? Así es. Bueno, Omar, pero todavía la situación está en la etapa de calma tensa. Digamos que no se han generalizado acciones como las llamó Trump, militares prácticamente, para intensificar la deportación. Efectivamente, y nada más te comento que salió el día de ayer que los menores que no lleguen completamente solos, Arnoldo, serán puestos en proceso de deportación acelerada. Los padres y familiares de menores no acompañados podrían ser acusados de contrabando ilegal. ¿Qué quiere decir? Que si un papá paga para que un pollero cruce al menor, lo pueden procesar penalmente como contrabando ilegal de personas. Y los niños que lleguen a identificar en frontera, pues inmediatamente los van a deportar. No sé cómo esté trabajando el DIF, el Instituto Nacional de Migración, con estas casas de representación, pero la situación sí está bien compleja. Y escuchaba ayer un comentario de Lupita que te hizo, en el cual dice que la comunidad está más unida y que esperamos también que en México, en Guanajuato y a nivel federal, pues empiecen ya a implementar algunos programas que beneficien a toda la comunidad, porque no se quieren regresar, Arnoldo, ese es el tema. No se quieren regresar. Es el primer asunto, ¿no? Omar, mantengamos la comunicación, ¿te parece? Para seguir el pulso con... Este fin de semana voy a dar unos talleres aquí en el área de... en el norte de California. Lo estoy coordinando con don Ángel y te comento que... Don Ángel Calderón. ...con el padre Solalinde. Algo nos comentó don Ángel la última vez. ¿Está Solalinde por viajar a California? Mira, hay una marcha el día 3 de mayo, me comentó el día de ayer, pero yo ayer platiqué con él y le dije que no tenemos que esperarnos hasta el 3 y él está completamente en la idea y de acuerdo en iniciar una serie de mesas informativas en el cual podamos informar a la comunidad mexicana y también centroamericana, porque como sabes, van a detener centroamericanos y los van a dejar en frontera. No sé cómo está gestionando el gobierno federal. Bueno, pues... Pero hemos estado en contacto con la Cónsul General de Guatemala con quienes estamos... Vamos a celebrar un convenio de colaboración para difundir también cuáles son los programas que pudieran beneficiar a nuestros hermanos centroamericanos si son deportados hacia México y con el doctor Carrancá y Rivas estamos formando un taller de doble ciudadanía en la Facultad de Derecho de la UNAM, entonces yo te voy a estar informando del desarrollo de todos estos eventos que permitan poder... En México puedan escuchar qué es lo que necesitamos y aquí también a la comunidad pues seguirles ayudando a planear estos programas que les permitan tomar decisiones importantes y no les lleguen de sorpresa. Correcto, Omar. Pues muchas gracias. Seguimos en contacto, ¿te parece? Muchas gracias, Arnaldo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Buenas tardes.